¡Suscríbete al canal! 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 ¿El Little Big Planet es este o qué? ¿El Little Big Planet es este o qué? ¡Uy, perdón! ¿Pero qué hace Google? ¡Cállate! ¿Tú te queréis activar Google? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viendo como se hace mucho hincapié en la colaboración entre personajes en las plataformas, resolver pulses... Por el momento no tenemos fecha de lanzamiento Bueno, pues está entretenido, así más plataformeo y tal Ni fecha ni año O sea que no sabemos si llegará de entrada Con PlayStation 5, si habrá que esperar A 2021 o qué va a pasar Recordad que hay muchos juegos que probablemente Han tenido que retrasar su lanzamiento Un par de meses o tres meses Por todo el tema de la pandemia del coronavirus Ah, no lo diga que me demonetiza Pudimos ver Oddworld Soulstone Y Astros Playroom que también se anunciaron Para PlayStation 5 Antes de llegar a otro de los juegos Tan rumoreados Y otro de los juegos más esperados Para PlayStation 5 No sé qué es, pero tiene buena cinemática, está guapo tío El nuevo trabajo de Bluepoint Que es un remake de Demon's Souls Se trata de una ambiciosa apuesta al día De la obra maestra de Front Software Que inició el fenómeno de role y acción Souls Y que nos ofrecerá una experiencia Similar a la del videojuego original Con todos sus desafíos Si ese humano Tal que lleva Es tan pequeño comparado con las garras ¿No se va a quedar con hambre? ¿Merece la pena llevarse un cadáver tan chiquitito? Es como si me llevo en la boca una lumbriz ¿Sabes? No sé Pensadlo Pero con una reconstrucción desde cero Para adaptar algunas mecanas Porque las patas eran gigantes la verdad Pero el Goodman 1304 Grande esos dos mesazos A los tiempos que corren Que el primer Demon's Souls Hace ya muchos años Y había que actualizar ciertos aspectos Además de actualizarlo Por completo a nivel gráfico Como estáis viendo Se ve muy guapo, eh Imágenes que acompañen a mi voz Además contará con un modo llamado Fractured Mod Contando con gráficos mejorados Ray Tracing Y la oportunidad de priorizar O rendimiento O fidelidad Algo que se ve cada vez En más juegos Que nos permite Pues tener Más FPS O FPS más estables O tener Un mejor Qué guapo, eh Acabado gráfico A mayor resolución Se ve muy bien Oh, este El de miedo este Que englobaba todos los juegos O todas las historias Así De miedo De todas las épocas Aunque sean metados Demon's Souls Vimos también imágenes De Ghostwire Tokyo Ghostwire Tokyo Que nos mostró su primer gameplay Qué chulo El nuevo juego de Shinji Mikami Que tiene una pinta tremenda Y que apuesta por una fórmula de shooter Bastante particular Y que a mí personalmente Y a mi compañero Carlos Cuando estábamos haciendo el evento O cubriendo el evento Mejor dicho Nos llamó bastante la atención También pudimos ver Pragmata Un nuevo juego de Capcom Bastante misterioso Que tiene mucho de ciencia ficción Lo vimos en la Y es bastante particular Yo en algunos momentos Creía que era incluso Era un thriller tan particular Que pensé Os lo confieso Que era incluso un juego de De Kojima No hay muchos detalles Era muy raro Porque en el trailer que vimos No sé si fue Sí, me imagino que sí La conferencia de Sony Vimos cómo estaba esa niña Que venía este astronauta Robótica A salvarla Y justo cuando miraba Así hacia el cielo Venía una nave espacial Se estrellaba Pero luego era como Todo súper No sé Voladura mental O sea, volada mental Dalles este Pragmata Aunque sí sabemos que llegará En 2022 Después de Pragmata Llegó otro de los Toma en la boca Otro de los títulos Que estaban muy rumoreados Y otro de los platos fuertes De esta presentación De Playstation 5 ¿Es Resident Evil o qué? Que es Resident Evil 8 Vilax Se trata del retorno De la saga de Sorbebe al Horror Que con esta secuela Presenta conceptos inéditos Jugaremos a Resident Evil Vale, al 7 El protagonista será Ethan Quien llegará a una aldea Nevada de Europa Donde hay brujas Una suerte de hombres lobo Y otros elementos sobrenaturales En el tráiler Hemos visto personajes Conocidos de la saga Como un renovado Chris Redfield Y el logo de Umbrella Por lo que la trama Continuará explotando La historia general de la serie Este Resident Evil 8 Vilax Se aparta de los remakes anteriores Y volverá a ser En primera persona Y de nuevo Tal y como apuntaban los rumores Exploraremos distintos lugares Como la mencionada aldea El bosque que la rodea Y un castillo Una especie de mansión Que también se ha podido ver Durante el tráiler Lo que pasa es que he hecho Mucho de menos gente Y no sé si es cierto No, no iban a hacer un juego Iban a hacer una serie De Resident Evil Me encantaba el Resident Evil Los Resident Evil antiguos Tío, cuando hablaban de Raccoon City En plan de toda esa mierda ¿Sabes? Me molaba mucho ese Resident Evil Tan vintage Tan De los primeros juegos ¿Sabes? Molaba muchísimo La verdad De hecho esta noche Me quiero ver las películas Cojones Madre mía Aparte de los Byrover Gracias por ese pedazo De suscripción O lee ese Prime guapo ¿Sabéis? Me encantaba, tío Ese Resident Evil ahí Con umbrella Tan Tan tiguillo ¿Sabes? Los zombies más normales No tan mutantes Como ahora Que son todos ahí, tío Hay millones de zombies ¿Sabes? En final del evento Pudimos ver también Deathloop Lo nuevo de Arkhan Studios Que se había presentado En el E3 2019 Y ahora nos ha dejado Ver parte de su frenética Jugabilidad Y parece Desde luego Tan original como rompedor Es como si hubieran hecho Una especie de Dishonor Pero orientado a la acción Con un montón de poderes Y de posibilidades Durante el combate Para cerrar la conferencia O el evento Y antes de mostrarnos El modelo de Playstation 5 Que ahora repasaremos Sí, Horizon Sony anunció Otro de los juegos Que estaban cantados Que iba a estar En esta conferencia En este evento Que es Horizon Zero Dawn 2 Seguiremos con el Horizon ¿Vale, gente? La escuela del juego de acción En el mundo de guerrilla Que se ha mostrado En toda su gloria En el evento organizado Para ofrecernos Las primeras novedades En Playstation 5 Esta nueva parte del universo Sigue teniendo a Aloy Como su protagonista Aunque en esta ocasión Se cambia de entorno Para ampliar las especies Con las que nos encontraremos Así como para ofrecernos Un nuevo horizonte Que explorar de distintas formas Ya sea a pie Bajo el mar O a lomos de distintas bestias De hecho Nos encontraremos Con una estética Que bebe del folclore japonés Para traer de vuelta Bestias mitológicas Como los dragones Y otras más comunes Como las tortugas robóticas Gigantes llenas de musgo Que pudimos ver Durante el trailer De presentación Llegando ya Al final del evento Pudimos ver Por fin El aspecto final Que tendrá Playstation 5 Y que estáis viendo Ahora mismo En pantalla Pero ya lo sabíamos, ¿no? Una máquina rompedora En lo estético A mí me encanta la consola Y el mando igual Son más redondeadas Y que se podrá poner en vertical De hecho Lo comentaba ayer Durante la retransmisión Es una consola Que parece estar Bastante diseñada Para colocarse en vertical Ya que el aire caliente Sube hacia arriba Y tiene una extracción de aire En esa parte superior Como podéis ver Esa zona redondeada Con unas pequeñas aberturas Para que salga Todo el aire caliente Para que se expulse Y yo creo que está Aunque se puede poner en horizontal Y hay imágenes de la consola En horizontal Yo creo que Esta Playstation 5 Está especialmente diseñada Para ponerse en vertical Y para refrigerarse Y funcionar mejor En vertical Así que Lo que no entiendo O sea, lo que no entiendo Lo que no sé Es el tamaño real que tiene Porque igual aquí Como la tengo O sea, el espacio Que yo tendría para ponerla Creo que no cabría La verdad Va a tocar hacerla Un hueco en la mesa De nuestra televisión O en un sitio cercano Además, también se confirmó Que vamos a tener Un modelo con Blu-ray Y un modelo solo digital Que apostará Probablemente Esto es una teoría Por bajar un poco el precio Y no incluir Ese lector de Blu-ray Es que dice De bajar un poco el precio En los juegos Pero yo no lo creo O sea, no sé Un modelo que probablemente Este apuntado a la gente Que no consuma mucho O en físico O que probablemente Quiera ahorrarse Un poco de dinero Porque es muy probable Como os digo Que este modelo Sin Blu-ray Cueste unos euros menos A ver, eso sí Que obviamente Sí, eso ya lo sabemos ¿Vale? Esta cuesta 500 La que tiene la disquetera Y la otra digital Cuesta 400 Ahora ¿Tendrán en Digamos en digital La opción de comprar Los juegos más baratos? Yo eso no lo creo, ¿no? Además de los dos modelos De Playstation 5 El modelo tradicional Playstation 5 sin más Y el modelo Playstation 5 Only digital Sin Blu-ray También pudimos ver Unos audiovisual Pulse 3D Que tendrán soporte Audio 3D Y micrófonos duales Una cámara HD Mando media Un mando de estancia Con micrófono incorporado Para navegar con facilidad Por películas Y servicios de streaming Y una estación de carga Para el DualSense Que ya sabéis Que es el nuevo mando Que utilizará Playstation 5 Esto es todo Amigos de Vandal No quiero acabar Sin recordar Que es un resumen Me gusta, me gusta Me gusta mucho el resumen Hemos obviado Ciertos juegos Que también tienen Una pinta muy interesante Y que podéis ver Pues tanto El evento Que tenéis publicado En nuestro canal de Youtube De 3 horas de duración Como en Vandal.net Que tenemos Toda la cobertura Y todas las noticias Esto es un resumen Y no cabía en todos Aunque hay algunos juegos Muy interesantes De los que no he podido hablar Como Kina Bridge of the Spirits El Jez Ghostfall Solar Ash Hitman 3 Que servirá para cerrar La trilogía Hitman NBA 2K21 Que es otro juego Que evidentemente No me diré Si me gustó 2K21 La verdad Intergeneracional Y otros grandes títulos Que también estuvieron presentes En este evento De Playstation 5 Con esto Me despido por hoy Amigos de Vandal Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribete Pues muchísimas gracias Saúl Un buen resumen Pues muy bien Me ha gustado mucho Eh Ostias De hecho Lo que Si que siento que espero mucho Es que allí metan Muchos juegos Vale Ya que van a sacar Una consola nueva Esperemos que para cuando Te compres esa consola Haya Bueno a ver Infinidad tampoco Pero al mínimo Un par de docenas de juegos Que puedas jugar Sabes Que te vas a comprar La consola nueva Y vas a decir Ah y ya que juego ahora Pues no se Porque tampoco juego Sabes No se Me mola Mola bastante Un par de docenas de juegos Un par de docenas de juegos Un par de docenas de juegos